bienvenidos de nuevo a mi canal en este vídeo quería enseñaros cómo hice este porta velas con papel de periódico es ideal para decorar nuestras mesas navideñas y la diferencia con los demás trabajos es que en este voy cruzando las guías bueno pues si os parece vamos allá los palos que utilizo están hechos con un tercio de la hoja de periódico y aguja de un milímetro bueno como siempre están tenidos flexibilizados y humedecidos vale voy cogiendo seis palos y los voy doblando por la mitad los separó en grupos de dos en dos y los voy entrelazando voy tirando de las puntas para que me quede bien apretado se tira un poco más y lo dejo separado en grupos de dos en dos cojo otros dos palos y los voy juntando para eso como siempre desecho un poco de la base del uno y y la punta entera del otro añado cola y voy introduciendo la punta en la base del otro tiene que quedar totalmente dentro doblo por donde pegué y lo voy pasando por detrás de un grupo de guías marco la primera con un alfiler y realizo dos filas a dos palos cruzados cogiendo dos guías cada vez ya tengo una ahora en la marca empiezo otra este tejido de todos de todas formas lo tenéis mejor explicado en otro vídeo de los míos y ya tengo las dos filas en este punto separó las guías y realizó cuatro filas más exactamente iguales se ha tejido a dos palos cruzados pero con las guías separadas y 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 Como podéis ver ya tengo cuatro filas en todas partes y para seguir necesito un molde. Este es un molde que hice con cartón que como podéis ver abajo coloqué unos discos de cartón, tres o cuatro, uno encima de otros pegado con silicona, otro cartón alrededor y cinta de carrocero para que no se me pegue el tejido. Y luego está marcado con un boli para tener referencias. Por dentro le pegué algún cartón más para que no se me afloje al trabajar. Y el diámetro es de ocho centímetros. La altura da igual porque trabajaremos a la altura que queramos. Pues coloco el tejido en el molde y lo voy anclando con alfileres. A continuación para poder cruzar las guías las necesito dobles, por tanto voy añadiendo medio palo al lado de cada guía. Entonces cojo seis palos, los corto por la mitad y con la ayuda de una aguja, de una aguja de tejer, del grosor de un palo más o menos, voy haciendo hueco y los voy clavando. Una vez hecho esto, bajo las guías. Ya las coloco rectas para hacer las paredes. Me aseguro que esté bien colocada, que esté bien fijada. Y empiezo realizando una fila a tres palos cruzados. Para eso necesito añadir un palo más. Por tanto, abro hueco en el grupo de guías de más a la izquierda. Clavo mi palo. Y entonces sigo, cojo el más alejado y lo paso por detrás de la primera guía disponible. Ya sabéis que este tejido lo hemos visto mucho. Más alejado, va por detrás de la siguiente. Toca alargar los palos. Lo mismo. Desecho toda la punta. Un poco de la base de los otros, los voy clavando. Y sigo el más alejado por detrás de la primera guía disponible. Y luego, para cerrar esta fila, cuando esté a tres palos de distancia, sea lo mismo dejando dos por el medio, como hasta ahora, en vez de coger el último, cojo el primero y lo paso por detrás de la primera que usé. Y lo mismo, el más cercano. Y lo mismo con el último. Lo único que el último, lo tengo que desechar, porque seguiré con un tejido a dos palos cruzados. Por tanto, a este le corto la punta y la voy escondiendo dentro del tejido. Sigo con las paredes, realizando cinco filas a dos palos cruzados. Son iguales que las de abajo. Y eso, son cinco. Y eso, son cinco. Hechas las cinco filas, termino el tejido. Para ello, voy escondiendo los dos cabos que tengo de los dos palos que usé. Los voy doblando, cortando y clavando dentro del tejido, uno detrás de otro. Ahora llegó el momento de cruzar las guías. Bueno, coloco un poco el tejido antes. Podéis ver las cinco filas ya acabadas. Me aseguro de que estén todas a la misma altura, que no se me deforme. Entonces, cojo la guía que va a la derecha y la paso a la izquierda. Lo mismo, en el siguiente grupo hago lo mismo. La de la derecha la paso a la izquierda. La de la derecha a la izquierda. Y así se me van cruzando. Hago exactamente lo mismo con todas. La de la derecha la paso por encima y la llevo a la izquierda. De la derecha por encima y la paso a la izquierda. Doy así las vueltas necesarias hasta que se me queden colocadas. Es importante tratar bien los palos para que no se aplanen, que no se doblen. Tienen que quedar muy bien. Les ayudo a que queden bien cada cual en su sitio. Pues así quedarían cruzados. No. 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 en grupos de dos en dos y usando la misma en la que tenía la marca del alfiler voy colocando dos palos juntos, doblados y realizo cuatro filas a dos palos cruzados. Lo mismo, pego los palos, los doblo, engancho las guías y voy tejiendo asegurándome de que cada vez que coja guías, que coja las que son porque puede ser un poco lío, siempre tienen que ser dos y siempre tienen que seguir al mismo orden, pues así como ya os dije realizo cuatro filas. doblah 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 Gracias por ver el video. 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 Este borde ya lo conocéis. Empiezo doblando los palos uno por detrás del otro, de derecha a izquierda. Voy pasando por detrás, doblo, va por detrás, doblo, va por detrás. Y ahora ya cuando llego al último para seguir levanto el que ya tenía clavado, coloco y lo vuelvo a clavar. Entonces ya me quedan todos iguales. Y para terminar voy cogiendo las guías y a tres palos de distancia o dejando dos por el medio, doblo corto y lo voy clavando. Esta vez no hace falta añadir cola porque ya está fresca la que eché antes. Lo mismo cojo y lo mismo cojo. Y así se me queda la terminación, el borde se me queda igual que la última fila que hicimos a tres palos cruzados. Pues lo mismo, doblo, dejo dos por el medio, corto y clavo y así hasta terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estaría el borde terminado. Como podéis ver ha quedado exactamente igual que la fila anterior. Parece una fila a tres palos cruzados. Ahora, para que las guías se me aguanten, añado cola donde se van cruzando. Y luego, con la ayuda de un alfiler, la cuelo para adentro para asegurarme de que lo va pegando bien. Y lo voy dejando secar de un día para otro. Como podéis ver, la cola ya se ha secado. El portabelas también, que es muy importante, pues ya es hora de desmoldarlo. Voy quitando los alfileres. Cuesta un poco, porque como los discos de cartón del molde, como os comenté, están pegados con silicona caliente, pues cuesta bastante sacar ahora los alfileres. Lo desmoldo. Le aplano un poco el fondo, para que se me sostenga bien de pie. Y a mí me gusta bañarlo con una esponja y pintura acrílica metalizada. En este caso le echo color plata. Más navideño. Es una pintura acrílica. La marca da igual. Ahora voy mojando una esponja, que es de las de la cocina, una esponja normal. La voy mojando. Y voy pegando toques. Y así, en toda la parte exterior del portabelas. Ahora sé. Ya. Ya. Bueno. Bueno. Entonces la cuenta. Ya. Sé PEK shades. La información. Baile. Los agosto. dejo secar y le aplico el barniz empiezo primero por un barniz de construcción a ver, os digo lo mismo, la marca da igual lo bueno es que sella es impermeable y además es petrificante pues de este barniz he hecho dos capas y termino con este otro que es un barniz para madera de exterior bueno vale tanto para exterior como para interior los dos son solubles en agua y los dos los voy diluyendo según las instrucciones del fabricante y os digo lo mismo, la marca da igual siempre y cuando cumplan con su función bueno pues voy aplicando el barniz con un con una brocha voy siempre en el sentido del tejido para que se me vaya colando para dentro y que selle bien y lo voy esparciendo así con cuidado y despacio tanto por dentro como por fuera dejo secar dejo secar al mínimo 4-6 horas y echo la segunda capa este es el ideal de construcción y luego al día siguiente ya cuando este esté bien seco y el cesito bien rígido añado ya el último lo mismo por dentro y por fuera el que es para madera para la protección y el brillo y nada pues así quedaría con el barniz pues aquí tenemos el portabelas ya acabado recomiendo colocar dentro una vela de led ya que claro si colocamos una vela de verdad con una llama igual provocamos un incendio yo uso estas que las encuentro bastante baratas con una pila y funcionan perfectamente bueno pues espero que haya sido de utilidad y si tenéis dudas me lo ponéis en los comentarios y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de seguirme y de dar me gusta porque de verdad que me hace muchísima ilusión pues nada pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau